¿Qué es el trabajo de los trabajadores? Y tantos casos, ¿verdad?, que la coalición ha persecutado, en uno de los casos golpearon al trabajador con un martillo en la rodilla y se sabe lo que se siente, ¿verdad?, golpearse o caerse, nada más golpearse y peor tantito con un martillo en la rodilla para ponerlo como ejemplo a los otros compañeros. Y bueno, son vigiladas las 24 horas del día, es básicamente, estás total, un control total donde no puedes salir, eso es la esclavitud y todavía existe aquí en los campos de la Florida. Gracias. 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 Gracias.